Amigos de Gol Perú ha comenzado el partido juegan en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador Deportivo Municipal y Fútbol Club Belgar que sale ya con Ramos que va Alejandro aquí está Alejandro Ramos se la pide Kevin Quevedo le sacan a tiempo la pelota Solís que mete el cambio recoge Johnny Vidales corta bien Vidales que juega con Archimbo Orsan por el medio con Pérez Gueves bien Solís para sacarle la pelota aquí va Solís desde el fondo del Deportivo Municipal señorita para Medina ya jugó con Ascues aquí se viene Deportivo Municipal atención al servicio para el Búfalo Belar sale Caseda rapidita ¿no? la primera ya intenta Municipal con ese pase largo de Ascues atento a Belar intentando sorprender desde el primer momento aprovechando la localidad Municipal aquí va Luján la tiró Luján adelantada estaba Johnny Vidales Trejo corta y se viene Kevin Quevedo arranca Quevedo se viene Cuesta la tiene el 9 Cuesta goooool goool 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 de Fútbol Club Melgar no le costó tanto el gol porque tiene a Bernie Bernardo Cuesta el 9 de Melgar El capitán del dominó, el goleador histórico de Belgar, Marque, el primero en Villa El Salvador, Bernardo Cuesta, recibe una pelota y hace un sombrero hermoso, gana Belgar, 1 a 0, gol, apuesta total, para ganar, hay que creer. Y como creyó Bernardo Cuesta en sí mismo, y también hay que destacar lo que hizo Kevin Queredo, decíamos, si algo estaba haciendo Municipal. Vaya, ahora Deportivo Municipal, Llovera, pasa Llovera, se viene Muni, muy bien Orsán. Ahora, lo de Saravia y Trejo, empieza a preocupar, ¿no? Porque están entregando mal el balón en momentos que ni siquiera son peligrosos, tanque, y así llegó el primero. Archimbo, toca Archimbo, aquí va Johnny Vidales, jugó Vidales con Cuesta, cayó Medina, se viene Vidales, va Johnny Vidales, ataca Belgar, llévalo, llévalo, Vidales, llevó Vidales. Va, va Vidales, saca el centro, viene, no, Kevin, no, Kevin, Kevin, Quevedo, mira todo lo que hizo, lo que hizo Vidales, ya, centro, viene, no, estaba solo. Solo, solo, ahora. Pérez Guedes, tranquilo, Diego Melián. Le va a sacar largo para buscar a Coco Bazán, Pérez Guedes, Medina. Ahora Luján desde el fondo, Johnny Vidales, pasó Johnny Vidales, se viene Belgar, aquí arranca Berni, la tiene Bernardo Cuesta, ataca Belgar y el centro, atención, pasado, Vidales. Le pegó Johnny Vidales, llegó Belgar, saque de meta, te apuesto. Pero qué jugada que terminan construyendo entre Vidales y Cuesta, fíjate, la inicia Vidales, se la suelta Cuesta, Cuesta, que bien abierto desde el sector izquierdo, se la devuelve a Vidales, que ya había ocupado el espacio adentro del área, se va por muy poco afuera y esta es otra llegada clarísima. Ahora Peña, que va, va Peña, jugó bien Peña con el Búfalo Velar, que lo vio a Rodríguez, viene, gol, 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 deportivo, unido. ¡Municipal! La pelota que le pusieron a Alexis Rodríguez, como siempre, aclarando la acción, primero Peña, después el Búfalo, Roberto Velar Rodríguez, llega y define. Municipal encuentra el empate. Juega Ramos, Kevin, quevedo, vaya Kevin, quevedo escapa, arranca, quevedo, se viene Belgar, en el área está Bernardo Cuesta, también, Vidales, el centro, viene, rebote, Pérez Gález, gol. Gol, 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 de Fútbol Club Belgar. Así mató Melgar, con Kevin, quevedo escapando, con Bernardo Cuesta y Vidales metiéndose, y con Pérez Gález llegando desde atrás, para tomar un rebote y marcar la ventaja para Melgar. Melgar lo gana en Villa El Salvador, Martín Pérez Gález, gol, apuesta total, para ganar, hay que creer. Y el 90% del gol, hay que dárselo a Kevin, quevedo, las dos asistencias, lo que está jugando este chico, todo le termina minando el número 27. Dale. Amigos, de Gol Perú. Ha comenzado la parte final de este compromiso que gana Fútbol Club Belgar, 2 a 1, al Deportivo Municipal. No estás en Londres, tanque, eh. La niebla. ¿Es la neblina, Javi, o...? ¿O tiene que ver con algunos artefactos que se utilizan para el aliento de las hinchadas? Me parece que sí, ah. Me parece que era más humo que el aliento. No, es parte, es parte, justamente, es parte, es parte de la estrategia. Es parte de la estrategia de marketing de la que hablábamos con la gente de Muni antes del partido. Ya, yo toda romántica. Así te lo contesto, también. Yo toda romántica. Desde el fondo lo intenta Municipal Comelian. Metieron cambios, Javi. No, ningún cambio, tanque, para estos segundos 45 en el inicio. ¡Eso es agresión! 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 Ya la sacó, Jean-Pierre Archimbo. Ahí lateral, Dorado Bet. Para Deportivo Municipal. Jugo Trejo. Ahora Solís, para que salga Deportivo Municipal. La pone Solís, Roberto Velar. ¡Mando Velar, se viene Coco Bazán! En el área espera Rodríguez, Alexi Rodríguez Así llegó Muni Estuvo cerca el empate para la Academia Seguimos, 2 a 1 Buena jugada de Municipal Rápida y sobre todo Otra vez tenés a un Ovelar que va a buscar el balón Va a recibirlo por parte de Solís Y genera esta jugada con Una pelota larga Justamente para Bazán Y Bazán que lo encuentra otra vez metiéndose en diagonal Adentro del área Al propio Rodríguez Municipal, el lateral dorado Solís no puede Va el Chaca Arias, la gana bien el Chaca Se viene Melgar, Arias Se salva, no, le queda Quevedo, le pegó Kevin Gol 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 De Fútbol Club Melgar Gol del dominó La había hecho bien el Chaca Arias El travesaño la devolvió Y Kevin Quevedo no falla Kevin Quevedo para el tercero de Melgar Gol La apuesta total para ganar Hay que creer Kevin Quevedo Melgar 3 Municipal 1 Y otra vez una contra de Melgar En esta oportunidad por el sector izquierdo Termina con el gol de el jugador que se lo merecía Porque había hecho las asistencias Y Carlos Caceda En algún momento vamos a hablar, respeto, está demasiado entretenido El partido muy día de vuelta Y está la jugada que se generaba, decíamos, contra Gima Y después con esta genialidad de Ovelar Remata de izquierda Queda el rebote Otra vez está Gima Ahí encontrando el balón Con un centro que nadie puede terminar de definir Ni siquiera el propio rato Y una atajada espectacular de Caceda Termina salvando lo que podría haber sido el segundo gol de Municipal Y ojo ¿Qué es lo que podría haber sido el segundo gol?